Hoy es viernes, viernes de... Ah, ahorcas rocas Viernes para mis padres es un día... Hot ¿Y saben por qué supe eso? Porque un día estábamos compartiendo hamburguesas, ¿ok? Y mis padres dijeron, hoy es viernes Chicos, váyanse a dormir rápido Y yo le pregunté, ¿por qué? Y entre ellos, como que, movieron las cejas, como que... Algo así Y yo no entendía ¡Suscríbete al canal!